Creo que este es nuestro papel. Nuestro papel, las personas que trabajamos con la palabra, nuestro papel es ponernos a disposición, la disponibilidad a la interpelación de ese otro. Así cobra sentido y así una disciplina como la antropología puede continuar inclusive, porque si no, no podrá continuar. No podrá continuar porque en la era de los derechos las personas no necesitan de portavoces. Las personas hablan por sí mismas cada vez más. Entonces no necesitan lo que el antropólogo fue, una especie de intermediario. Pero las personas sí solicitan a veces al antropólogo, cuando le confían, que les ayude a entender algo. Sobre todo, muchas veces a entender el propio Estado. Tengo la historia de un estudiante mío que estudiaba la violencia policial y la violencia en general y fue a una reunión con líderes favelados, líderes comunitarios de favela en Río de Janeiro, donde había grandes estudiosos en Brasil como Alba Saluar y otros que son estudiosos de la violencia. Y estaban en una mesa hablando y de repente uno de estos líderes levantó la mano y le dijo, nosotros no necesitamos que ustedes, sociólogos y antropólogos, nos digan por qué somos violentos. Entonces ya sabemos lo que nos pasa. Nosotros necesitamos que ustedes nos expliquen cómo funciona el Estado, para nosotros podernos relacionar con una estructura que no comprendemos totalmente y que necesitamos colocar a nuestro favor, o sea, con la que necesitamos trabajar. Eso es una demanda. Entonces yo creo que se vuelve más interesante y se vuelve también posible ser un científico social cuando uno practica esa disponibilidad a la pregunta del otro. Inclusive también dentro de las disciplinas uno no da más vueltas en círculo y abre sus preguntas y se pone a pensar que ese es un problema que tenemos. También el otro gran tema, mis últimos textos son de crítica a la universidad, de crítica a los sistemas de evaluación de la reforma universitaria de los años 90, y sobre todo de crítica, algo que ya está dentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, de crítica a la división mundial del trabajo intelectual. Porque existe esa división mundial, o sea, hay sociedades, espacios geopolíticos destinados a producir categorías teóricas, y otros espacios, los nuestros, que están destinados a consumir categorías teóricas. Y una de las razones por las que esto pasa es porque no escuchamos la interpelación. Si escucháramos la interpelación, quizás esto puedo aconsejarlo a partir de mi propia experiencia, si escuchamos la pregunta que nos llega, tenemos que ponernos a pensar. Porque esa pregunta no se puede responder con fichas de autores. Imposible, nos sucede ahí lo de la cama de Procusto, que pasamos a adaptar el conocimiento de la realidad a una cama que ya está hecha, que ya tiene sus medidas ciertas. No, cuando nos ponemos disponibles a la cara, al rostro del otro, como digo en un texto que se llama Antropología y Derechos Humanos, no sé si lo conocen porque creo que no está en español, se llama Antropología y Derechos Humanos, alteridad y ética en la expansión de los derechos universales. Los derechos se expanden porque el otro le ofrece su resistencia, porque el otro le ofrece su pregunta, o sea, su demanda. Interpela, interpela, no se interpela con su diferencia. Y ahí tenemos que abrir, expandir nuestra humanidad, y con la expansión de nuestra humanidad, para incluir en ella esa diferencia, expandimos también nuestro pensamiento en el campo de los derechos humanos. Y esa es una forma de ética, es la ética que, es la ética comandada, conducida, orientada por la existencia de la diferencia, por la existencia de quien nos desafía y no nos gusta, ¿no?, a partir de su diferencia. Yo creo que esa es una ética, por lo menos esa es mi ética, que es una ética permanentemente insatisfecha con lo que soy, con lo que ya soy, con lo que me enseñaron a ser, cualquier cosa que eso sea, y que busca en el otro respuestas que todavía no tiene. Y ahí sí mi disciplina, que es la antropología, tiene un papel, tiene un papel activo, innegablemente ético y político.